Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. The definition of... I Know Death presentó su nueva colección Otoño-Invierno de gafas acá en Európtica de Puerto Norte. The definition of insanity Over and over, over and over again Hoy en primer lugar estamos celebrando el primer aniversario de Európtica Puerto Norte y celebrando también lo que es la alianza que se generó con la marca I Know Death. Así que contentos, sumando un local más para lo que es la cadena de Európtica y celebrándolo con amigos, con clientes. Hoy en día, sobre todo, anteojos en colores transparentes, translúcidos, rosa, nude, pasteles. Es algo que está saliendo mucho. Ojos tipo gatito también. Es algo que funciona muy bien y que es algo que está de tendencia. Como que vuelve siempre y está hoy a full. y después, sobre todo, los anteojos de metal. Música Me encantó. Hay un montón de modelos tipo, desde los más básicos hasta los más complejos o diferentes y me parece que está bueno. Y ya estoy pensando, bueno, no hay hora para pleno invierno. Esto es lo que se viene. Te dan un estilo Barbie. Son modernos. Qué sé yo. Hay que ir cambiando también. Me encantan todos los modelos. Estuve probándome varios, pero bueno, esos fueron mis preferidos. Pero amo la onda y el estilo de Ainut. Es lo más. Bueno, vos ya estrenadas este modelo. También bastante, bastante como potente. Costó. Costó elegir porque son todos muy lindos. Y también, bueno, buscar algo que se adapte bien a la cara de uno. Así que bueno, eso. Me encanta la nueva colección que están presentando. La verdad que va a ser bastante importante para este invierno. Ya tenés todo el escudo. Sí. Tengo un montón de fotos. Antes que se lo lleven, hay que agarrar. Y ya, ya, después voy a comprarlo. Que me parecieron todos fabulosos. Así que te llevas todos. Muy buenos diseños. Me gustaron mucho. Sí. Muy hondero. Es muy, mucha onda Ainut. Jugado, les fijado. Y Ainuté siempre tiene esa onda. Esa onda media rockera, como medio, que mezcla un poco desde lo vintage con lo nuevo. Me encanta. Muy buena la colección. Bárbaro. ¿Sabiste alguno para llevarte? Vi varios. Sí. Varios. Cuestión de elegir uno. Es difícil. Es difícil la elección. Elegir uno. Es difícil. Muy buena. Estuvo muy buena. ¿Usas lentes de sol también? Usas lentes de sol todo el tiempo. Acá ya estamos probando. Moveno y moveno. Hasta dar con el indicado. Sí, sí, sí. Yo te digo, a mí me gustan más los grandes. Pero veo que también, según la forma de rostro de cada uno, ahí elegimos el que va con nosotros. Los despejados. Son increíbles y ahora se vienen de colores y va a ser lo último. ¿También estuvo elegido? Sí, estos. A ver. Muy jugado, pero se viene la forma. Pero son clásicos. O sea, son negros y lo pueden usar para cualquier cosa. Así que, bueno, yo elegí estos ya. ¿Qué dicen? Me encanta. Estoy viendo, porque estos por ahí son muy arriesgados, que también me encanta. Es una marca que tiene de todo. Sea más tímida o quieras arriesgarte y ponerte unos lentes enormes, me parece que tiene todas las opciones y eso hay que decirlo. Estamos en la decisión porque está todo muy lindo. La atención es espectacular. Así que, bueno, disfrutando esta noche. Es hermoso este lugar y, bueno, contento, contento con toda la línea de Don't Knock, que tiene mucha cabida en este rosario. Estuve, estuve sacándome fotos con uno blanchito que me gustó, sí. Yo soy muy personal y lo que me gusta, me gusta, pero bueno. Me encanta el New, me encanta, es un modelo que me encanta porque está en varios colores y así que ese lo dejo para mí. ¡Suscríbete al canal!